... Debido a la intensidad de la tormenta y los fuertes vientos, varios árboles sufrieron las consecuencias, cayendo y destrozando postes y cables del tendido eléctrico. Es así que la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción reportó la caída de 35 árboles en distintos puntos de la capital. En el barrio Jara, sobre Sargento Gauto, casi Brasilia, un añejo árbol se desplomó, echando a su paso columnas de la ANDE y cables de copaco. Ahora mismo todavía no hicimos el reclamo, pero estamos por eso. ¿La tormenta fue bastante violenta anoche? Bastante violenta, según mis playeros. No les afecta a ustedes, me decías, porque la gente circula mucho por esta calle de Sargento Gauto. Y en cuanto a la venta está afectando un poco, porque se circula mucho por Sargento Gauto y está obstruyendo un poco las ventas. ¿Parte de la muralla del negocio colindante también echó? No, 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 nada, solamente daño de línea telefónica. De acuerdo al primer reporte de la ANDE, 47 alimentadores del área metropolitana quedaron fuera de servicio, de los cuales 8 ya fueron restablecidos. De esos 43 alimentadores, alrededor de las 12 y cuarto de la noche quedaron 17 alimentadores que detectamos avería en ellos. En el 100% de los casos, como consecuencia de árboles de gran porte caídos por nuestra red que ocasionaron línea de media tensión suelta. A esta hora, 7 y media de la mañana, de esos 17 alimentadores, aún tenemos 8 alimentadores en servicio en forma parcial con esas averías detectadas. Líneas de media tensión suelta en el 100% de los casos. Estas 8 líneas afectan una parte de la zona de Reducto, una parte de la ciudad de Capiatá, una parte de la zona de Piquetecué, acá en el sistema metropolitano del barrio Santa María. Estimamos que con esas averías detectadas de estos 8 alimentadores para la media mañana vamos a tener normalizado totalmente a nivel de línea de distribución de la ANDE. 39 alimentadores fuera de servicio anoche, de los cuales restablecimos un porcentaje muy importante, quedando solamente fuera de servicio 8 alimentadores. Y son zonas rurales, por sobre todas las cosas, por el difícil acceso que tenemos para poder llegar hasta los lugares afectados. El violento temporal también afectó al departamento de Concepción, dejando varias viviendas destechadas. En Ibuillagú, Orqueta, Vallemí, Juguañandú, varias familias resultaron afectadas con la caída de árboles y el corte del suministro de energía eléctrica. Las zonas más afectadas fueron el sur, este y centro del país. Varias cuadrillas de la ANDE ya se encuentran trabajando para restablecer completamente el servicio de energía eléctrica.